Perfecto, pues bueno, ya estamos aquí en estas súper ricas charlas deportivas con Potro y Sol y hoy tenemos otro invitadazo de lujo porque no es por nada, pero los invitados que tenemos aquí son de lujazo y siempre nos enriquecen mucho este espacio de sus experiencias como deportistas, como entrenadores o en este caso dentro del medio del periodismo que también es súper interesante y pues estamos de manteles largos, ¿no Rubén? Claro, claro, buenas tardes a todos, pues estamos aquí nada más y nada menos con un gran cronista deportivo creo que es uno de los mejores cronistas, si no es que el mejor cronista deportivo de béisbol el gran famosísimo Alfonso Lanzagorta Ángeles, un gran amigo, una gran persona, un buen abogado también un experto en tema de cargas de caballos, es todo un estuche de moderías aquí mi querido Poncho Lanzagorta, bienvenido Poncho, ¿cómo estás? Sol, Potro, pues ya no sé si estuche de monerías o estuche de porquerías, pero bueno, digamos que digamos que nos divertimos, ¿qué le vamos a hacer a esto? Entonces ustedes díganme aparte de para nada, ¿para qué somos buenos? Un abrazo a ustedes y a todos los que nos están viendo Pues mira, muy interesante el tema de que seas abogado, también hay otro cronista deportivo de béisbol que es abogado Alejandro, que siempre me cuesta trabajo hacer mención Es cuate, es cuate de él, Alejandro Arreguedere, ¿no? Es cuate Y también abogado, este... Oye, cuéntanos un poco, ¿cómo fue tu niñez? ¿Cómo fuiste desde chiquito moviéndote o envolviéndote en el medio del deporte? Ahorita comentábamos que sí jugaste béisbol Y por dónde es que te pasaste también dentro de esta trayectoria ¿Quién dejó huella en tu vida? No nada más la familia en este tema deportivo que fueron los que te llevaban a entrenar sino amistades o entrenadores Toda esta ricura de ser niño y del deporte, cuéntanos Bueno, pues vaya, nací en la Ciudad de México un 29 de agosto del 71 Entonces que ya de repente volteo para abajo y veo una cosa larga y verde con piquitos Y digo, ay Dios, es mía, ¿no? Digo, ya, a guardármela Este... Vaya, tuve una niñez feliz Mis padres a la fecha viven, afortunadamente Han sido personas de bien Digo, realmente me enseñaron cosas buenas Lo malo lo aprendí porque mi padre cometió el craso error de soltarme como a los 11 años en la gloriosa zona de caballerizas del Hipódromo de las Américas Donde se concentra la máxima representación del peladaje, malamadreros Y delincuentes nacionales a pequeña escala, ¿no? Entonces, vaya, ahí aprendes a ser lo que quieras, ¿no? Alburero, dicharachero, etcétera, ¿no? Es un lugar muy especial Por ahí había un jinete Eddy de la Juse, muy bueno Un perfecto desgraciado Pero muy bueno montando caballos de carreras Con el que tuve ocasión de rompernos el hocico muy cordialmente un par de veces Pero a la fecha seguimos siendo buenos amigos Que decía que las mañanas Él se refería al Hipódromo de Santanita Parca Ahí en el área de Pasadena, en la ciudad de Arcadia Decía que las mañanas en los Hipódromos Tenían el sabor que no tenían en ningún otro lugar en el mundo Y no se equivocan Al béisbol, pues, me acerqué Me acerqué, pues, pidiéndoselo Pidiéndoselo a mis padres Que, por supuesto, a mi papá también le gustaba mucho La familia de mamá de Veracruz Pues, imagínate, completamente La de mi padre también Así es que terminé jugando en la Liga Olmeca Hace ya algunos ayeres Fui parte de algunas elecciones Hubo muchos entrenadores muy buenos Que evidentemente dejaron una huella en mí Danilo Linares, cubano Que en paz descanse Y que posiblemente sea Si no es él Podría decir que es uno de los bateadores de poder Más impresionantes que yo haya visto jamás Le daba la bola Asquerosamente Pues, no sé Pepe Méndez Muchos, ¿no? Max Fregoso Hubo muchos, muchos muy buenos Muy buenos entrenadores Lupe López Muchísimos entrenadores Que me dejaron Que me dejaron algo, ¿no? El béisbol El béisbol Como cualquier deporte, creo yo ¿No? Pero podría decir que es un muy buen Muy buen formador De carácter Te enseña por momentos a jugar en equipo Te enseña por momentos que puedes estar Como dijera Vince Colley En el lugar más solo Sobre la faz de la tierra Que es un montículo, ¿no? Donde nadie más que tú solo Te puedes ayudar O te puedes enterrar en mucho Claro, a veces el bateador se ayude Te ayuda y se entierra el solito, ¿no? Pero normalmente ahí La cosa depende de ti Vaya Donde el bateador tiene como éxito Conectarte tres hits de cada diez turnos Es decir, un bateador exitoso Fracasa el 70% de las ocasiones También ahí estás muy solo Con una macana en la mano, ¿no? Entonces Son El béisbol tiene esa particularidad Vamos a decirlo así, ¿no? Sí, si estás en una llave para doble play Y un segunda base, un short stop Tienen que entenderse como si fueran hermanos La comunicación en el campo Ante un batazo, por supuesto, es importante ¿Qué va a hacer cada quien? Aunque no intervenga Fildeando directamente el batazo Según la situación ¿A dónde tiene que ponerse Para evitar que suceda? ¿Qué? Es un deporte El diablo lo inventó en un rato De muy mal humor, yo creo Oye, este Pero es muy rico, ¿no? Como tú dices Todos los deportes Tienen algo que te dejan Una formación Educación Y sobre todo Cuando lo haces Cuando eres niño, ¿no? Lo valoras más Cuando ya eres adulto Y dices No, o sea Gracias al deporte Estoy aquí O soy mejor persona O Hasta las reacciones En la sociedad, ¿no? Sin lugar a dudas, ¿no? Además Tuve la fortuna De compartir En esas y en otras Con tremendos amigos ¿No? Digo Uno de ellos Ya ha fallecido Hace casi un año El 16 de julio Se va a cumplir un año Un hombre que fue Mi hermano Aunque no fuese de sangre Pero fue mi hermano Cuarenta años Eduardo Larraudio Escobar Mi vieja Así Así nos decíamos Claro Con un montón de improperios Mi vieja Tan Ya sabrás, ¿no? Éramos Yo no sabía eso Mi poncho Pues tú lo viste Mi ruento Tú lo conociste Y sabes Cómo nos decíamos Claro, claro, claro Tu gorda No, era tu gorda ¿Cómo le decías? Así es Así es Y me Y desgraciadamente Incluso me tocó Que se me murieran las manos Entonces Uf Vaya Hay cosas que La mirada con la que se iba Me va a perseguir Toda la vida Pero bueno Después de muchos Muy bonitos recuerdos Después de 40 años De una amistad muy especial De una hermandad Pues ni hablar Me tocaba en justicia Ayudarlo Como traté de hacerlo A bien morir ya En los momentos finales De su vida Pues han habido Muchos otros ¿No? Vaya Maguierevere He tenido otros amigos Fuera de Béisbol Que también han sido Extraordinarios El enano César Romero Vaya Podría hablar de muchos Tú mismo Potro Mucha gente En el ámbito En que nos conocimos Que no fue precisamente Del béisbol No Digo dentro del béisbol Porque no nos pesara En otro juego De macanas y bolas La familia Congo Que incluso El padre de ellos Le hacía los zapatos A Willy Bates Que posiblemente Pues haya sido Lo podrías meter En la discusión De quién ha sido El mejor jugador De todos los tiempos Y si lo podías meter Los zapatos Orgullosamente Se los hacía un mexicano Wow Son muy buenos Amigos míos No hay Boises Congo Así se apellida Y eran los famosos Congo Shoes Y Willy Mace Los usó Desde que estaba En las ligas menores Hasta que se retiró En grandes ligas Y eran zapatos Hechos en México No eran los tiempos Aquellos De las grandes marcas Con montones De tecnología Y demás Haciendo zapatos Eran zapatos Muy cómodos Considerando el zapato Que era disponible En la época Con una suelda Muy rígida Casi casi de madera Y los Spikes Muchos amigos El béisbol Me ha dejado Muchos muy buenos amigos Karim García Que es también Como mi hermano Un famoso rinoceronte Bueno Ustedes no recuerdan Jugando grandes ligas Liga mexicana Liga mexicana El pacífico Japón Corea ¿Dónde no jugó? Karim García Prácticamente Es como mi hermano Mi querido rinoceronte Hay muchos Hay muchos Me ha abierto Muchas puertas Y me ha hecho conocer Mucha gente El béisbol Las carreras de caballos Ya si me pones A seleccionar Cuál ganaría En mi vida Pues Si ganaría En las carreras De caballos Ahí si llegué Ahí si llegué A grandes ligas También tengo Algunos amigos Y otros amigos Con los que nos metamos La madre Con mucho cariño Mucho respeto Creo que nos queremos Mucho ¿No? Sí, claro Oye Qué interesante Eso de los Congoshus Es como el equivalente A los Colmeneros De fútbol Ahí que están Que es a mano Y súper cómodos Y solamente La gente Que conocía Los probaba Qué interesante Mi querido Poncho Oye Y ahorita ¿Dónde estás Narrando? También Sigues Narrando Caballos ¿Cómo está La onda Ahorita Mi Poncho? Pues mira Estoy trabajando Para Claro Sports Aquí pueden ver El banner Que de plano Digo Lo dieron Con unos pegotes Que no se rían de mucho Así es que A falta de método Montessori Aplique ese método Gutiérrez Barrios Agarré el martillo Y racatacas Ya aquí me quedo Considerando que está Cerca el modem Y todo esto Con estas cosas Del infierno Del Zoom Que se ha vuelto Parafernalia De esta pandemia Me han tratado Extraordinariamente Se han visto Con nosotros Diez La verdad La gente de Claro Sports Con ellos tengo Desde los Panamericanos Desde 2011 En Guadalajara Pues me ha tocado Cubrir en sitio Dos Juegos Olímpicos Los de invierno De coche En 2014 Los de Río En 2016 Estando allá Pues por supuesto En vivo Y en directo Vamos a decirlo así Sí he cubierto También los de Londres 2012 De esos para Sky Sports En 2008 Para TBC Deportes También Cubrimos Los de Beijing Y ahorita Pues aparte De trabajar Con Claro Con quien reitero Estoy profundamente Agradecido Por el trato Que me han dado Y que nunca me han tratado De cerrar la boca Bueno Los otros Han tratado ¿Verdad? Pero otra cosa Es que hayan podido Entonces mejor Ante el éxito No obtenido Me corre Sobre todo Por llamadas De directivos Que a falta De que uno Diga algo Por lo que pueda Demandársele Pues aplican Muy a la mexicana Aplican el nivel Estoy con Fox Sports Que también me ha tratado Extraordinariamente Me dieron la oportunidad De dejar de ser El único comentarista Fuera de serie Fuera de serie mundial Digo Me han llevado Me han llevado A las tres A las tres últimas Desde 2017 Aquella de De los Astros Y los Dodgers Después Dodgers Media Rojas El 2018 Y la del año pasado En que no hubo Un equipo local Que ganara Entre los nacionales De Washington Y de nueva cuenta Los ascos Los ascos De Houston Como les dicen Algunos Por andarse Clavando las señas Esas son Básicamente Las Los medios De comunicación Con los que tengo Con los que tengo En este momento Alguna Alguna vinculación Pero Realmente Mi Mi ocupación Principal Mi core business Pues Fue el código Bueno Rubén Que te digo Tú me conoces Híjole Lo decimos en años O en kilos Ya no sé Bueno Ya creo que Ya peso más que tú Mi Poncho Porque estás bien flaco Sí Ya ves Ni hablar Que comiencen Los juegos Del hambre Este Ya ves Que no hay No hay grandes ligas Ni nada Y bueno No solo vino Mujer y tabaco Con al hombre Flaco También la falta De trabajo Este Que nos conoceremos Tú y yo Desde hace 20 años Yo creo que más Mínimo Yo creo que un poquito más Un poquito más Un poquito más Sí Sí No Ya llovió Ya llovió Como dice la canción De Joaquín Sabina Te morías por volver ¿No? Híjole Ya pasamos de los 19 días Y 500 noches Como dice Como dice el buen Sabina Sí Que aparte aquí el buen Poncho Es un gran Este Fan de Joaquín Sabina Que Desafortunadamente La pandemia Nos frustró Ese concierto Ahí con este Pancho Barona Pancho Barona Ya teníamos boletos Y todo Y Ya no se nos hizo Y valió hombre Ya Ya teníamos el plan Perverso De irnos a ver A Pancho Barona Y no No se hizo Ni hablar Ya volverá Ya volverá Oye Alfonso Sí No no Increíble Increíble Ahora sí que cuántas anécdotas ¿No? Y pues tú Cuántas historias del deporte ¿No? Hasta Hasta descendiente Del general Felipe Ángeles Eres ¿No? Bueno sí Efectivamente Efectivamente Viene a ser El general Ángeles Viene Viene a ser Eh Ahora verás Eh Viene a ser Mi Hermano De mi Viene a ser hermano De mi tatarabuelo El general Felipe Ángeles A su máquina No Por eso eres de Tan buen temperamento Eres muy fajado Siempre Bueno Aunque Ángeles También tiene sus cosas Digo yo No creo que haya sido Tan puro Donde Después de El tema De la ciudadela Pues Prenden a tres Y salen muertos Dos ¿Verdad? Vaya Y dices Híjole Hay algo que no me cuadra Ahí El que entendió Entendió ¿No? Pero Del despacho De Palacio Nacional Salen Pino Suárez Madero Y Ángeles Y dos salieron Y dos salieron Y dos salieron A que los mataran Como perros En Lecumberri Eso que ni qué Mi poncho Oye Y cuéntanos más Del béisbol De los caballos Es que tiene Yo tengo una pregunta Rubén Yo tengo una pregunta De Alfonso Cuando Él iba Inocentemente A A los campos De béisbol Y jugaba Y Tenía estos partidos Con los equipos Donde Donde tú Permaneciste Alfonso Este ¿Te imaginaste En algún momento Que ibas a cubrir Todos estos O que ibas a asistir A todos estos juegos Que ya mencionaste Pero de otra manera O sea Porque muchos Cuando uno es atleta Ni siquiera sabe Que son unos juegos Olímpicos De entrada Ni panamericanos Ni centroamericanos Algunos ¿No? Y después O sea Vas descubriendo Este mundo Internacional Del deporte O sea ¿Qué pasa aquí? Pues mira Me dices Yo disfrutaba Mucho el béisbol Iba a jugar Pero Si me preguntas ¿No? Como platicaba Con algún Con algunos conocidos Hace unos días ¿No? Pues Iba yo No sé Al parque deportivo El seguro social Y tuve Tardes y noches Verdaderamente Memorables Ahí como aficionado Creo que muchos De los que vivimos En la ciudad de México Y pues Evidentemente Pues nunca pensé Que iba a ser parte De los que iban a hacer Ahí la última Transmisión de televisión ¿No? Que me iba a tocar Enterrarlo Con un micrófono ¿No? Nadie sabe Para qué van a ser Y me dices Esto estaba En mi plan de vida En el escritor Original No Ponte que a lo mejor Sí En el logout O lo que sea Me ponía Me ponía A pitorrearme Del otro Que es que Narrando el juego ¿No? Vaya Para hacerlos enojar Y lo que quieras O para que se rieran Un rato ¿No? Pero pensar en hacerlo Profesionalmente En aquella época Franca y definitivamente No Y ya cuando participas En estos juegos Cuando empiezas a ir Este Es que uno Los vive Muy Muy bonito Si eres atleta Si eres Cronista Si eres De lo que sea Los vive Cuéntanos ¿Cuál fue tu Tu primer evento Internacional Donde tú fuiste Como cronista Y ¿Cómo fue tu Experiencia? Bueno El primer evento Internacional Que yo fui Como cronista Si la memoria No me falla Fue la serie Del Caribe De 1998 En Puerto La Cruz Venezuela Digo Estuvo muy divertido ¿No? Porque además Fue llegar Así Veníamos Agarrando el avión Digo No sé por qué Pero se me hace Que los de viajes De la empresa Nos van a poner En el cucarachas In Hazte de cuenta ¿No? O sea Un hotel medianamente Espantoso Pero pues nos importaba Una pura y dos Con sal Porque vas desde temprano A sacar entrevistas Tenías doble juego Todos los días Y regresabas Convertido en pizza Meramente a dormir Para despertarte temprano Al día siguiente Todas las noches ¿No? En Juegos Olímpicos Los primeros Fueron Los de Los de Sochi Los de Sochi En Rusia Pero también Me he sufrido De hacer Otros eventos Internacionales Tengo muchas series Del Caribe O sea Prácticamente Todas Hasta por ahí De 2007 Me tocó El juego De estrellas De la NBA En Nuevo Orleans Me parece Que en 2008 Si no me falla La memoria Muy sabroso Irse con el doctor García Bustamante A escuchar Algo de Yaza Y al Preservation Hall Eso estuvo Nos fuimos A maltratar Las orejas De fea forma Allá en Nuevo Orleans En Sochi Pues fue Prácticamente Teniendo yo Trabajo Como abogado Le digo Yo me voy Casi casi Para llegar El mero Oye pero Es bajarte Del avión Y dos horas Después trabajar Y qué crees Que voy a hacer En veintitantas horas De avión Pues voy a dormir Mucho Y de regreso Lo mismo A mí Regrésame Rapidito Los Juegos Olímpicos Si es un evento Matador Digámoslo así No en todos No en todos Contra lo que la gente Puede percibir En la televisión Que esto es mucho De persecuciones La magia de la televisión La hace la mafia De la televisión Hasta por a todos Dice sí Dios salve María Llenes de gracia Bestia Del Pez Peleca El Fortinbras El Monquiriqui Algunos hermosísimos Parece banda De bastantes El Viruta La Morsa Etcétera La gente cree Que en todos Olímpicos Todos los eventos Aún cuando Viajes Y estés ahí Que se hacen Desde el escenario Donde se llevan Las cosas Yo solamente Me ha tocado Hacer un par De eventos De esta índole Un juego Algún juego De hockey Que eso sí Tienes una posición En la arena En Río Un tema De water polo Dos o tres juegos De water polo En la alberca En que tenía Verificativo Esta competencia Pero el resto Los haces Tienen Hay una cosa Que se llama International Broadcasting Center El famoso IBC Que es Como un centro De convenciones Enorme Y tienes A ver Aquí hay Treinta cabinas Para inglés Treinta cabinas Para francés Cuarenta cabinas Para chino Mandarín Y estas son Las de español ¿No? Alemán Etcétera ¿No? O sea tienes Hazte cuenta Como si fueran Caballerizas Montones de cabinas Y es ahora Vas en la tres Con salto ecuestre Y después Te vas a pasar Te vas a pasar A cualquier otra cosa Que se te ocurra Te toque y te pongan Dos cabinas Más a la derecha Dos cabinas Más a la izquierda Y así te puedes Pasar hablando De ocho A diez horas ¿No? Y hay días En que tienes Media hora Para comer Y Y se acabó ¿No? Son Es un evento Muy intenso ¿No? Contrario a lo que Piensa la gente De que tienes Tiempo de Ay sí Te vas a pasear Ay sí Te vas a ir A conocer Ja ja Hombre En lo absoluto Pero en lo absoluto ¿No? No No Por ahí tuve Un día libre Que fue libre Entre comillas Tuve Tuve que ir A arreglar Para algunos compañeros Considerando Pues usted es El abogado Joven Sí bueno Pero hablo un rato Que ni puse ¿No? Resulta que llegando Y nos dan Un papelito Y entonces Cuidado con el papelito No lo vayan a perder ¿No? Siento que esto lo gobierna Un ex coronel De la KGB Pues seguramente Te van a salir Con que quieran El papelito Cuando salgas Efectivamente Varios Y ahí Vaya amablemente Por ahí había alguien En la oficina de migración Que nos ayudó Que hablaba inglés No es común De hecho Es más fácil Que encuentres un ruso Que hable español En Sochi Que es Y más que en Sochi Esto era en Krasnoda Pegadito ahí a Sochi Que es como El Acapulco ruso Es una plaza De turismo nacional Digo en San Yo sé que en Moscú O en San Petersburgo Puede ser bastante Más común Ahí no Ahí primero Te llegabas a encontrar Rusos que hablaban Bastante bien el español Y que cuando te decían ¿De dónde? Pues que estuve tres meses En Barcelona Y en tres meses Aprendiste a hablar así Dios mío Que chapó Pero inglés Es muy difícil Que encuentres Que encuentres un ruso Que al menos ahí Te digo No es San Petersburgo No es Moscú No es una ciudad No era una ciudad Preparada Para recibir tal cantidad De turismo Políglota Para un evento De este tamaño Sin decir que Hagan estado mal organizados Ni mucho menos Pero ya para cosas Como esas Si tenías que hacer Alguna cosa como esas Te iba a costar trabajo Entonces Ese fue mi Ese fue mi tiempo libre En Sochi En Río sí El último día Sí tuvimos chance Digo Yo ya Afortunadamente Ya conocía De darte la vuelta Por Copacabana Y Panema Y Comer en el Marios Y eso Pero Normalmente No tienes tiempo De nada De oye Voy a comprar O voy a conocer De nada De nada En lo absoluto ¿Vas a trabajar? Sí No es importantísimo Eso que dices Porque también luego Muchas veces Cuando los atletas Se van de viaje Oye Oye ¿Qué conoces? Los Oxxos Y los 7-11 Y el aeropuerto Porque sí Van a Se van a Dedicar a lo suyo Y a veces Luego también Ni hay lana Para irse a pasear En el caso de los atletas Muchas veces Se quedan en el hotel Los pobres ¿No? O a donde los saque La federación O que los lleve Igual acá Es muy caro Ajá En la transmisión Debe ser lo mismo ¿No? Que estás Y luego los desfases De las horas Y las programaciones Que tengan Asignadas Sí No 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 ha de ser Nada agradable A veces Algunas cosas ¿No? Sí Luego A ver Pues salte Porque Tal Se sintió mal Y ahora vas A judo Madre mía De Guadalupe Sobre todo Porque tenía preparado El judo ¿No? Simplemente distingue A un wasari De un perro ¿No? Pues a ver O entras Al noticiero Y vaya Pasan cosas Muy divertidas Tío En el río También me pasó Que No estaba pintado Un escalón Y no lo vi Y rodé como Catorce filas Y me puse El madrazo De los Juegos Olímpicos Vaya Sí Nada más por salirme Corriendo Que había dos horas Y estaban jugando Estaban jugando Los Estados Unidos Contra Serbia Dije Pues ese sí Es un juegazo Pero nos teníamos Que salir Prácticamente Al tercer cuarto Para que El compañero Con el que me fui Para poder Para poder Este Regresar Hacer la transmisión No hombre Vaya Holandés Con vuelta y media Al frente Y me ponen Diez Porque no se Fue una gota De agua Pero así A toda la Respetable Persona Ya después Digo Sí Sí tenía Algo De dolor Este Y por precaución Me querían llevar A un hospital Y a ver Espérate Déjame acabar Lo que tengo Que hacer Y de ahí Me llevaron Al hospital Y todo Radiografías Y lo que quieras No pasó Del costalazo Pero así De eso Que oyes Que te empiezan A ver Y ves Las miradas Luego los dedos Alguna que otra Riscita burlona Y después Todos así ¿No? Qué madrazo Se puso Este güey Así Oye Alfonso ¿Y qué pasa Con este tema De O sea Porque no son Expertos En todos los deportes Está muy cañón Que domines Todos los deportes De entrada ¿No? ¿Qué pasa Cuando te mandan Como ahorita Lo mencionas Y Y Y no sabes O sea No tienes preparado Y Y no sabes De la materia De la disciplina De la categoría De la O sea ¿Qué pasa En ese momento A ustedes Con ustedes Mira Eso pasa ¿Por qué? Porque el público Merece efectivamente Una explicación ¿No? Y muchos Y hay mucha gente Que puede haber Practicado estos deportes Y Y decir Pues efectivamente ¿Qué hace alguien Que no sabe ahí? ¿No? Es muy legítimo Que lo digan ¿Pero por qué será esto? Número uno Son deportes De cada cuatro años Número dos No necesariamente O tienen el presupuesto O el tiempo Para buscar Un analista Para cada especialidad Que eso sería Por supuesto Deseable Donde uno puede Pues ocuparse De conducir La transmisión Y sacarle provecho Al analista Que Pues se busca O lo idóneo Es que sea Un profundo Conocedor Del deporte O disciplina De que se trata En tanto esto No es el caso Sea por presupuesto Porque no les dio tiempo O lo que sea Te mandan a ti Y tú estás queriendo Que no has sueldo Y es una chamba Que no te Que de alguna U otra manera No necesariamente Te puedes Te puedes Negar a hacer Entonces digo Trata uno De no meterse En Honduras De aclarar En todo momento Que dista mucho De ser un experto De documentarse Todo lo que pueda Pero sí Hay casos En que Entras de emergente Porque se necesita Se necesita Un loro alquilado Que hable ¿No? Porque El que Debió haber preparado Esto Pues como cualquier ser humano Se sintió mal O lo que sea Vaya Yo mismo No hubiera llegado A una transmisión Si el golpe Hubiera estado Un poco más duro Ahí en la Ahí en la arena De básquetbol En Río Entonces Le puede pasar A cualquiera Si traes Mucha literatura Y traes así Algún libro genérico De breve explicación De breve explicación De marca De marca Sí Así como ese meme Que mandan de abogados De cómo litigar Como coyotes Mira tribunales Por internet Así que Que te mandan ese meme Hasta de cuenta Igualito Esa Esa es Esa es la verdadera historia ¿No? Primero aclarar Que pues Hay deportes Y pueden ser La mayoría De los que cubres En los Juegos Olímpicos Donde distas mucho De ser quien más sepa De la disciplina Y sí Puede uno Entender la molestia De quienes De quienes los practican Pero Si de alguna manera Pues a toda esa gente Le diría Que esto No necesariamente Es imputable O sea La decisión De quién se mete En una cabina Y quién no Y de si contrata Un analista O no lo contrata No es de los comentaristas No No Pues es la televisora ¿No? O quien transmite ¿No? Son los administrativos Sí Yo lo vi Yo justamente Los panamericanos Pasados En karate Meten a No voy a decir el nombre Porque me cae bien Pero A una deportista De taekwondo Entonces yo estaba Mentando madres Porque dices ¿Cómo? No O sea Aunque es Con todo respeto El taekwondo Es muy distinto Al karate ¿No? En algunas cosas ¿Qué digo? A veces parece lo mismo Pero Dices No ¿Cómo? O en gimnasia ¿No? Mandan a A narrar A una ex gimnasta De artística Y la mandan A narrar Gimnasia rítmica Que es distinto Totalmente Pero pues ahí Ya es cosa De los Así es Pero Ya le calculas Y dices Híjole Los olímpicos Ya no son El negocio Que eran ¿No? Vaya Aún los de Los de Río Que pudieras esperar Que se vendieran bien Por el tema De que hay poca Diferencia de horario Los de Tokio Los de Tokio Pues con la diferencia De horario Que hay aquí Pues realmente A no ser Que cada quien Tenga así El mantra De quererse meter A ver una determinada disciplina Van a tener Un rating Visible Sí Es simplemente Los familiares ¿No? Sí Claro Hay disciplinas Que siempre venderán ¿No? La natación Le gusta mucho A la gente Clavados Y curiosamente No venan los mundiales De esas disciplinas ¿No? Ah Pero los Juegos Olímpicos Es como aspiracional ¿No? Es como Para tener tema De conversación Tengo que ver Los clavados La natación El atletismo Sin conceder Que sea en la fecha En que los reprogramaron Van a tener ese problema Pues no es No van a ser No van a ser Unos juegos En los que puedas prever Un rating Alto Vamos a decirlo así Sí ¿No? Y aparte Yo creo que también Hay En lo que yo sí he visto Muchas veces La capacidad Que tiene un cronista Para Para improvisar ¿No? Porque sí Hay veces Es que tú Tú ves cronistas Expertos Del tema Y que te aburren ¿No? Por ejemplo Ya no me acuerdo De algunos Pero ves Por ejemplo A Trelles Que sabe de fútbol Y le cambias ¿No? A cuánto cronista Que dices Uy no Qué flojera A ver Pero por ejemplo No sé si Bueno Lo solo Algún día Te va a tocar Ver narrar a Poncho Y pues Te la pasas Atacándote la risa ¿No? Y te la pasas Porque también mucho Es la capacidad La agilidad mental Que tengas Y sobre todo El repertorio De cosas que dices Es súper entretenido Por ejemplo Verte narrar caballos Que a lo mejor Va al público en general Y los que no sabemos Pues lo podemos Ver medio aburridón Pero contigo Se hace tan ameno Y eres tan Tan educativo Porque educas ¿No? Educas Ahora sí que Educando al respetable Como por ahí Dicen esa frase ¿No? Este Das datos Históricos Lo haces ameno Generas frases Y también eso Mucho depende también De aunque no sepas Del deporte Si tienes la capacidad De la improvisación Y la agilidad mental Por ejemplo En tu caso Es impresionante La verborrea Que dice Que haces ¿No? Todo lo que La agilidad que tienes Para decir tantas cosas Tan creativas Y tan divertidas Es un mérito Y es un don ¿No? Mi querido Poncho La verdad De eso Siempre lo he reconocido En parte Rubén Mira También es que El hipódromo De las Américas Recuerda Que canción De Billy Joel De New York State of Mind Bueno pues Es también Un estado Y así ¿Puiste al concierto? ¿Puiste al concierto de Billy Joel? Por supuesto Mi niño Es de los pocos Que sí Yo también Fue mi último concierto Antes de la pandemia Bueno Nos hubiéramos puesto De acuerdo Señor Así como nos pusimos De acuerdo Para el de Barona Pero bueno Ya haremos nuestro Hipotrotur En cuanto En cuanto Regrese la normalidad Mira Procuro hacer deportes Que conozca O haya jugado Aunque sea marginalmente O sea Béisbol Sí Sí lo jugué A un nivel fuerte Carreras de caballos Puedo decir Que entre mexicanos Soy histórico Soy el único Que ha criado Corrido Y entrenado A tres animales Que corrieron clásicos De grado En los Estados Unidos Eso no lo cuentan Eso me parece Que entre caballistas Mexicanos No lo cuenta nadie Otra cosa Explícanos un poquito Más lento eso Ajá ¿Cómo está eso? Explícanos más lento eso Para los que no sabemos De caballo Con trabajo Está en un pastor alemán Ahí te va Ahí te va Las carreras de caballos Como hay mejores Y peores Se dividen En carreras De reclamación Que es una carrera De reclamación Si yo inscribo Al caballo En esa carrera Y es por reclamación De cuarenta mil pesos Quiere decir Que cualquiera Que sea Propietario De caballos Con licencia Y tenga dinero En su cuenta De propietario De donde van cayendo Los premios Y demás Me puede Y llega 15 minutos Antes Y llena su hoja De reclamo Y la deposita Donde debe Me está comprando Me está comprando El caballo Hay carreras Que no permiten Esa compra De caballos Que se llaman De allowance O de concesión Y hay allowance Maiden Que es para caballos Que nunca han ganado Que nunca han ganado Que nunca han ganado Una carrera Excepto De Dos carreras Excepto De no ganadores O de reclamación Hasta el tres Allowance Por dinero Para caballos Que nunca han ganado Cuatrocientos mil pesos Entre una fecha Y otra Puede ser muy elaborado Y los clásicos O stakes Que son las carreras Más prestigiosas Y dentro de esas carreras Hay graduados Grados tres Grados dos Y grados uno Que son los más importantes Entonces Las carreras graduadas Son especialmente importantes Gracias a Mauro Rosas A José Rubén A Guirre García Lo que estoy Hotel Marrueda Anaís Sánchez Adrián Espinosa Los Monteros Don Miguel Castillo Este y yo Éramos como la baraja Ahí en el glorioso Hipódromo de las Américas No me dejará mentir Nuestro amigo Jesús Fauletti Agustín Dueñas Alejandro Moreno Corona Erika García Guadalupe Garduño Si están ahí Ciberauditorio Manifiéstense Yadid Ruiz De la cama Gracias Gracias a todos ustedes ¿Qué te puedo decir? Trato de hacer De cortes Para ponerle Un poquito De todo ¿No? Que le meto al caldero A ver Mira pues Yo trato de provocar Cualquiera de estas cinco cosas Una emoción Una sonrisa Un punto de análisis Un punto de controversia O ya por lo menos Que quien me oiga Tenga El muy vehemente deseo Y legítimo deseo De mentarme la madre Que diga Ojalá te me hubieras quemado Pegando de gritos Y retorciéndote Del dolor Y tenga yo La oportunidad De verlo Y disfrutarlo Tragándome Unas palomitas Con el único Con el que sí perdí Es con aquel Que me oyó Tres horas Y ya no pude Y ese Y ese cuate No pues X Con ese sí perdí Y ese sí le ofrezco Una disculpa ¿No? Y bueno pues sí A veces me han pasado Cosas que me han puesto A parir ¿No? Me acuerdo una vez En los mochis Y sale una de las frases Que luego tanto Le gustan a la gente Viene a batear Saúl Soto Un cachercado Muchos corrones Y demás Y pega un batacazo Que dices Dios te salve María O sea Este ya se fue Nada más Para la Cayetana O sea Se va La va a sacar Por las lámparas Pero ahí de repente Del cerro de la memoria Llegan a entrar Unas rachas de viento Muy fuertes En contra del bateador Y sale el trancazo ¡Ven a Saúl Soto! Un mamut Por el jardín derecho Y de repente Entra la racha Que yo dije Ya valiste mal Y tienes que pensar Algo de aquí A que cae la pelota Porque ¿Cuál mamut La va a agarrar Este hijo de su madre Pegado a la barba? Pues bueno De repente De esas veces Que sale el diablo Del infierno Te pica las nalgas Con el trinche Y te dice El mamut Se convierte en perro El perro en gato El gato en ratón Y es un ratón gigante Como el gato Digo Eso sí Vaya Hasta yo Hasta yo Me doblaba De la risa Y a la fecha Le agradezco A Dios Que me haya Que me haya iluminado La cabeza Como para Como para inventar Una estupidez Como esa También trato De meter algo De historia El béisbol Tiene muchos tiempos Muertos Y no necesariamente Del béisbol No tienes que ser Por fuerza Meramente un destrozador De lenguaje O alguien De juegos De palabras Sino también Dejarle algo A un pueblo Que Que tiende a ser Ignorante Entonces bueno Y tiende a ser Ignorante Por culpa de él Es muy fácil Culpar de tu miseria Al de enfrente Que si A Teleriliza Y a este Y tú ¿Qué haces Para agarrar Un librito Y leerlo? El primero Que tiene que ver Por eso eres tú Es lo que trato Pues Si se puede Que alguien Sembrar la curiosidad De algún tema En alguien Para Vamos a ver Si es cierto Con dos Que ponga a leer Ya creo que le hice Gran servicio Al mundo No Súper bien Y sobre todo En ese tipo de situaciones Aprovecharlas Para generar Un comentario También Que se queda Para la posteridad ¿No? Y por ejemplo La otra vez Me comentaste Una neta Muy bonita Creo que fue en Panamá Que te recibieron Casi casi Como jefe de estado ¿No? ¿Cómo estuvo esa? No bueno No Ahora Vaya Me han pasado Algunas cosas Pues de aterrizado Imagínate En dos mil Que fue Dos mil dos Para la serie Del Caribe Pues ahí voy Y era en Venezuela Y tenía Pues cosa de un año Que habíamos sacado El programa Hipódromo Que cubría Pues el Hipódromo En las Américas Y vaya La actividad De la Confederación Hípica del Caribe Pues voy llegando A Venezuela Acababa de pasar Tenía poco Que acababa de pasar Aquella catástrofe Del estado de Vargas Que llovió Alguna lluvia espantosa Y cayó Y cayó Una cantidad De lodo espantosa Que para llegar A Caracas Era verdaderamente Un problema Porque había afectado La carretera Que había Y bueno Total Desde que llegamos La gente de migración Oiga A ver Vala Mi empana Quien está aquí Foto y lo que quieras Total Llego al hotel En Caracas Y de repente Me entra el cuarto O sea No tenía dos minutos De haber entrado En el cuarto Me trae una llamada De un general Director del Instituto Nacional de Hipódromos Que es distancia Que los maneja En Venezuela Para invitarme A la rinconada De Caracas Oiga Pues no voy a poder Más que hoy Porque mañana Empieza la serie Del Caribe Igual y los visito Si yo le doy un pase Y no sé qué Me mandó Un carro Que parecía Un perro salchicha Con ruedas Una limusina Muy curiosa Y antes de Pues nada Era cuando empezaban Los desórdenes En Venezuela Y así me tocó Ver tanques En las calles Y chavistas Y antichavistas Agarrándose Agarrándose a golpes Un crimen Lo que han hecho allá Y pues Salgo yo Pues sabiendo Que en Venezuela El programa Donde ves los récords De los caballos Y eso Le llaman La Gaceta Hípica Es una de miles De miles De cuatro o cinco revistas Que tienen Donde te publican Lo mismo Y de repente Me hace el botón Y si fuera usted No saldría A hacer un lanzagote Y eso ¿Por qué? Si fuera usted No saldría Ay pero Digo ya la manifestación Se fue Ey yo ya no veo Que haya Voy a comprar la Gaceta Yo se la compro No hombre No te preocupes Voy a comprar La Gaceta Hípica Y de repente Me descubro Y empieza a llegar gente Y bueno La del periódico La del puesto de periódicos Hizo su agosto Vendió todas las méndigas Gacetas Hípicas Y me tenías firmando Y hasta que Y hasta que de plano Llegaron los Los secretarios Del señor general Director del Instituto Nacional De Hipódromos A sacarme literalmente así Y a depositarme En el perro salchicha Con ruedas Para llevarme Para llevarme Al hipódromo De la rinconada De Caracas Este Un hipódromo Muy bonito Me pasearon Por las 16 estaciones De radio Que tenían Pasando las carreras Y eso sí Estuvo Perrudes Innecesario Digo al día siguiente Reportajes en periódicos De que este don nadie Había visitado La rinconada De Caracas Vaya Esa fue Fue una experiencia Bonita Pero mira Al fin y al cabo La cosa es Esas cosas Ya te las pagaron La transmisión Que cuenta Es la que viene Y no porque salgas En la tele Eres más que un don nadie Creo que La partícula esta De proteínas Y grasas Porque ni siquiera Es un bichito Llamada COVID-19 Vino a poner A todo mundo En su lugar Dices A ver Puedes vivir Sin Mike Trout Puedes vivir Sin el que quieras De quien admires Sin Ronaldo Sin Messi Puedes vivir Sin todos esos güeyes Sin médicos No Sin enfermeras Tampoco Entonces Para empezar A valorar Qué trabajos Pueden realmente Ser admirables Y cuáles No Yo siempre he sostenido Que nosotros somos Meramente loros alquilados Que Pues bueno En el caso del béisbol Le pones la musiquita De elevador A lo que hacen Dieciocho tipos Entre rayas Postes y almohadillas Sí Hay mucho loquito Que cree que porque sale En la tele Semidios O cosa por el estilo Yo no Yo soy tipo El potro me conoce Puedo ser más corriente Que común Así es amigo El potro sí Todos tenemos Yo los hace Y ellos se puntan Exactamente Oye Qué buenas historias ¿Has pensado Escribir un libro Con todas estas historias? Fíjate Que tengo Alguno en proceso Nada más Que también quisiera Que el día tuviera 72 horas Para Para poderme Dar abasto Y escribirlo A la velocidad Con la que quisiera Sí Un poquito Un libro Tan desordenado Como mi estructura mental Con cosas de chile De dulce Y de manteca Pero que creo yo Que a la gente Pueden llegar A gustarle Vamos a ver Qué sucede Gracias a Citla A un par Saludo Rubén y Alfonso José Luis Santos Mi querido José Luis Ya sabes A dónde puedes ir Con mucho cariño Te lo digo A veces De los del hipódromo De las Américas Ten por hechas Las manifestaciones Para los efectos legales Aquí haya lugar Y ya sabes Te te quiere mucho Mi querido Pepe Un muy buen jinete Y Betmar Hay otra vez Que suena Del hipódromo El güero Enrique Martín Fernández Su padre Incluso árbitro Hace Algunos Dinosáuricos tiempos En el glorioso Hipódromo De las Américas Varias ratas Infernales Del hipódromo Están viendo esto Les mando un abrazo A todos A todos Los adores del Averno Los quiero mucho Oye Me quitas mi chamba De estar A los saludos Y los comentar Está bien Está bien El programa es eso Es justamente La esencia De nuestro programa Hacer un pequeño homenaje A todas esas personas Que están Dedicadas al deporte Que ponen el nombre De México en alto Tú eres Un representante Que ha estado En muchos países Que lo quieren mucho En muchos países De hecho En agosto Vamos a estar en Panamá Haciendo un Un este Un congreso Y pues obviamente Como tú Es tu programa Y qué bueno Que te sientes a gusto Pero todavía No has explicado bien Lo de los caballos Que dices Explícanos Los tres caballos Que has puesto Ahorita te los nombres Los pueden buscar En una página Que se llama Equibase Por supuesto Y eso de Panamá También ahí me invitaron A premiar en 2000 Que fue Me parece que en 2003 Su principal clásico Que es el clásico Presidente de la República El hipódromo Presidente Ramón También fui Fui invitado ahí Por las autoridades Del hipódromo De Panamá Donde hay tremendos Jinetes En Panamá Posiblemente Puedes decir Que los caballos Son deporte nacional Pues mira Lo de los caballos Empieza porque Mi abuelo Paterno Nace en Papá Entre lo que quieras Pero termina Criándose en Cuba Después de que Una bola De bandoleros Pagados por las siete hermanas De las siete grandes Petroleras Hicieran una guerrita Petrolera Que han llegado A denominar Revolución Mexicana Y le rompieron El hocico Empezaron a romperle El hocico Este país Por completo Este Se van Se van a Cuba Y allá Conoce Un hipodromito Que tenían En el barrio De Marianao Que se llamó Oriental Park Donde fue Lo mismo Agente de jinetes Que pronosticador Que de todo ¿No? Ahí conoce Las bolas de pelos Viene de regreso A México Se inaugura En 1943 El hipódromo De las Américas Ahí estuvo Con toda la prole Existente En aquellos Lejanos Y dinosáuricos Tiempos Entre ellos Mi papá Y pues Después Los tres De los chaparros Acaban Entre ellos Mi padre Pues crean Una cuadra Que se llamó Cuadra T y T Y estos tres Animales Vaya Empezamos En el hipódromo De las Américas Y lo que quieras Y pues a ver Vamos a criar Caballos En serio Por premios De de veras Nuestras madres ¿No? Y pues a ver Espérate Vamos a documentarnos ¿No? Hay estados Hay estados Todavía Que tienen Ciertos Programas Para incentivar A que críes En esos estados Sí, bueno El estado Por excelencia Es Kentucky Hay muy buena Crianza También en la Florida Podría decir Que son los dos Mejores estados En la Unión Americana Para cría De caballos Pero hay otros Que para incentivar La actividad Te ofrecen Premios muy buenos Para cría Para animales Criados En el estado Y ese era el caso En aquellos Lejanos tiempos De California Y entre otros Sí, tuvimos otros Ganadores de clásicos Sin grado Y lo que quieras Pero graduados Fueron De Rosen Cavalier Fueron El atroz Que ganó El Camino Real Derby De grado 3 Y Y Luthier Fieber Que quedó segundo En el Handicap De Santanita De 1996 Atrás de un animal Que se llamó Mr. Purple Que montó El propio De la Jusé Y ahora Que me acordaba Yo De De espíritus De antiguos Espíritus Del mal Esas fueron Las tres bolas De pelos A las que Me estoy refiriendo No, pues ya Son historia Para México Y para ti Bueno, para todos No cualquiera lo hace No, hasta donde sé Tres de esos Criados Y Criados por él Creo que todavía No hay No hay mexicancurios Que los tengan Y si Muchos se revuelven Y eso Pues saben que Chicas y grandes Uno puede contar Soy yo Y retuérzase Todo lo que quieran Eso 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 puede provocar Mucha hilaridad Sí Se genera la envidia Ya sabes que en el deporte Hay mucha envidia Desafortunadamente Mucha discordia Mucha envidia También hay cosas Muy bonitas Pero sí Hay lados oscuros En el deporte Que muchas veces Los mismos atletas El mismo gremio No deja de Le ponen De ponerle el piecito El cangrejerismo Como diría El filósofo mexicano Hugo Sánchez Si por ese deporte Si por ese deporte Dieran medalla En Juegos Olímpicos Que le den el oro A México De aquí a que se acaben Los Juegos Olímpicos Vaya Más bien Sabes que aquí Se reparte Plata y bronce Porque los campeones En eso Los campeones De la mediocridad Porque son mayoría Que aplasta A quien de alguna manera Tiene algún talento Sin lugar a dudas No deja de ser Este país Eso Desgraciadamente Tal cual lo pintas Así es Y Se hizo además Con muy poco dinero Y Pues con propietarios Pues como George Steinbrenner Era dueño De los Yankees La familia sigue siendo Propietaria de los Yankees De Nueva York Este El Agacán O los Los Jeques Estos Al Mactum Vaya Gente que llegaba Y pagaba Vaya Te voy a contar Una anécdota En 1900 Creo que fue 89 O algo así En Marajá de Pocajú En Don Gato Y Aravela ¿No? Hazte cuenta O bastaban Al último hijo De un caballo Que se llamó Norton Dancer Que fue extraordinario Cementar Caballo canadiense Y empieza La puja Estamos hablando De que en ese momento El máximo El máximo ganador De dinero corriendo Era un animal Que se llama Que se llamó Alijiba Que había ganado Poco más de 7 millones De dólares Bueno Por esa madre Pagaron Se agarraron Un japonés Y un arabi Pagaron 13 y medio Millones De dólares A su máquina Entonces Paz que nada Una cosa Para decir Si tengo 13 y medio Millones De dólares Para una pelota De carne Con pelos Tengo Tengo lana Para cualquier negocio ¿No? Y hazle como quieras Vas contra esos También Y pues a esos Con la cartera No les íbamos A ganar Nunca Claro Entonces Agarraba Y traía yo 40, 50 Llego a saber Pues esta Con este Y este es posible Que se vaya barata Porque no les gustan Las europeas Que ya Tenía muy estudiados A los gringos Y les ponía unos palos Muy sabrosos Oye Y este Has estado En una infinidad De estadios Seguramente Vas a decir Los de Estados Unidos Son unos estados Increíbles Pero ¿Qué estadio Por todo el ambiente Por la atmósfera? ¿Cuáles son Los que más te han gustado? ¿Has estado En el Tokio Don? Luego Lo otro lo mencionó Eso Los estadios japoneses Asiáticos En general Para béisbol Tienen un ambiente Sumamente Curioso ¿No? Ahí los tienes Con bandas musicales Tocando todo el juego Que la de un equipo Que luego la del otro Tienen estos aplaudidores Inflables Horribles ¿No? O sea Si hacen un ruido De padre y señor nuestro Sí Para el público Es verdaderamente Una fiesta ¿No? Vaya Parecen Toda proporción guardada En cuanto al ruido Que hacen Y a veces La ocurrencia Que pueden tener Las barras bravas Sin llegar a tener El comportamiento De animales Que estas suelen Tener lamentablemente En México Centro y Sudamérica En el fútbol Este Aquí en el béisbol Por ejemplo Hay muy buen ambiente En los estadios De la Liga Mexicana En el Pacífico Tiene algún tiempo Tiene algún tiempo Que no voy Pero especialmente Recuerdo El ambiente Que había En Culiacán Y en Mazatlán ¿No? En Culiacán Además presentaban Muy bien el juego ¿No? Llegaba al grado De ser el lugar Donde las niñas Iban a que las vieran Y unos a ver niñas Y ocasionalmente Veían béisbol Pero luego se acababan Metiendo al juego Y era Y era un despapalle Muy especial En Mazatlán También La gente muy metida Con sus equipos En Estados Unidos Sí Son unos estadios Increíbles Y lo que sea Pero En términos generales Son fríos No No hay No hay Esa chispa Esa ocurrencia Eso Eso falta Por momentos ¿No? Sí Son Son unas alfombras De pasto Y lo que quieras Pero Lo que tienes De las bardas Que delimitan Las tribunas Hacia el terreno Te falta De esas bardas Para arriba ¿No? O sea Que puedes decir Que En los estadios De un Venezuela Puerto Rico Mismo México Se Se visten O se ven mejor Tan solo Por el público Es Digamos Que es un Experiencia Ir a ver Al público Tienen mejor Tienen más Ambiente Sí A lo mejor Estos tienen Un DJ Que tiene La lista De temas De actualidad Y Y son El palacio De la caloría Con tremenda comida Y muy engordante Toda ella El palacio De la caloría Con todo el estadio Y Y no vas a ver Aglomeraciones Y todo muy bien Organizado En eso son muy buenos Pero bueno El público Es así ¿No? No estoy diciendo Mejor o peor Pero sí Es menos Espontáneo Para Para algunas Para algunas Expresiones Ok Oye Hay una pregunta Que Dice ¿Crees que Ah No ¿Qué opinas Del béisbol Cubano? ¿Crees que Está a la altura En estos momentos? Mira El béisbol Cubano Vive más Del mito Que de la realidad Vamos a Ponerlo En contexto Si a muchos Dirán Ay Cómo te atreves A ver Con todo Respeto El béisbol Estaba inventado Desde Cien años Antes De que llegara Fidel Castro Al poder En Cuba Y flaco Por favor Le hizo Quiso Buscarle Párpados A las iguanas Y pues No tienen No No funciona Así Vaya Contaban Con muchas Ventajas Que los que Sabemos Nos tocó Jugar contra ellos Sabemos cuáles eran Muchas de ellas No necesariamente Legales Y debidas Curiosamente Dices No es que no haya Talento Pero te pones a ver Y en la pelota Por revolucionar Que empiezan A desertar Jugadores Decían de René Arocha Este va a llegar A quemar Las grandes ligas No fue el caso Decían de Ariel Prieto No fue el caso Y así el Quick va a ganar Cuatro veces El MVP Pues no No fue el caso O sea De todo lo que ha llegado Pudieras hablar De Pudieras hablar Del Duque Hernández Y se acabó Han sido peloteros Desde petardos Y carcuchos Quemados Hasta pues Muy medianitos Puede ser también Un poco el tema Cultural Que les afecte Y sobre todo Que el fundamento Que se enseña En Cuba No necesariamente Pueda ser el mejor O el más correcto ¿Juegan mejor Que el béisbol De grandes ligas? La respuesta es no Si tienen peloteros Que son material De grandes ligas Sin duda Pero desde antes De la pelota Revolucionaria Mandaron mucha gente A grandes ligas No ha habido No ha habido Un par de aguas Claro En la inteligencia De que por muchos años Efectivamente Que un cubano Saliera de Cuba A jugar béisbol Y acertar A las grandes ligas Era poco factible Y poco probable ¿No? Hubo un par De generaciones O tres generaciones De peloteros cubanos Que se perdieron Y que pues nunca Vamos a saber Qué hubiera sido ¿No? No, Mar Linares Etcétera ¿No? Digo El papá De los Gurriel Kindelán Hay nombres Que pudieron Haber sido Interesantes Verlos En grandes ligas ¿No? Pero de ahí A que El béisbol Cubano Que han idealizado Y que ha vendido Muy bien El régimen Comunista Sé lo que dicen Que es La respuesta es No Oye Ahí están las pruebas Ahí están las pruebas No la careta De la ceguera ideológica Las pruebas Pues sí Ahora sí Que tú eres el experto Tú eres el que sabes Oye Y hablando de expertos Ahorita Ya sabes Se habla mucho De que El béisbol Puede entrar A una época dorada Porque pues obviamente No es cosa menor Que a un presidente Le fascine El béisbol ¿No? A nuestro presidente Don Andrés Manuel José Obrador Que le mando un saludo Ahorita está en Washington Ahí arreglando Unos problemas Este Pero La verdad A mí sí me da gusto Que un presidente Ojalá hubiera sido Karateca El chepeje ¿No? Pero Le tocó el béisbol ¿Tú cómo ves? Sí 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 Se está Empezando a trabajar más ¿Tú crees que sí De resultados Todos los proyectos Que están? ¿Cómo ves tú El futuro del béisbol En este sexenio? Mira No alcanza un sexenio Evidentemente Un sexenio Para esto No necesariamente Alcanza Eso Hay que decirlo Con todas sus letras En México Tiene Gravísimos atrasos Vaya Si la metodología De los cubanos Puede no ser la correcta La metodología De México En el béisbol Es Recible Grotesca Si alguna vez En un curso Capacitando Entrenadores Deberles a dar algo De saber mentira Bueno Vamos a darles la saber mentira Saber metría Nada más dije Así A ver miren Nada más para ponerlos En su lugar Que sienten Saben mucho de béisbol Porque han estado Irresponsablemente Entrenando niños 20, 30, 40 años Digo Aquí según esto Vinieron a capacitarse Bueno Un pequeño ejercicio Van a tirar Todos y cada uno De ustedes La tabla Y el blog Que les dieron Para que tomaran notas Y van a levantar Los que hayan traído De su casa Un cuaderno Y un lápiz Para juntar Con globos Ves la mitad De las manos levantadas ¿No? ¿Saben qué señores? Con todo respeto Ustedes son unos amátridas Como dijera el maestro Ernesto Gutiérrez y González No tienen madre Vaya Si así piensan Ser entrenadores Están del carajo A ver ¿Quién de ustedes Se presenta a dirigir Con un cronómetro Como para ver Cuánto se tardan Pitcher y Catcher En que va y viene la bola Para ver si me puedo Robar una base O tomarle el tiempo Dando vuelta Por las bases A alguien Del equipo contrario Alguien está tomando Nota de Oye Qué buen brazo Tiene el right fielder Lo va a decir No, espérate A este no te vayas A ir hasta tercera Porque este sí Tiene brazalete Y te va Tiene más probabilidades De sacarte Que uno Que no Pequeñas cosas De sistematización De información Muy elementales Que aquí no existen Vaya Enfrentamos el problema De que En Estados Unidos Quieres ir a la universidad Tienes que tener Cualquiera de tres cosas La cabeza muy rápida La cartera muy gorda O que puedas mover Tus muy augustas Tepalcuanas De aquí a allá Y allá estás En 6.6 segundos Si no Serás taxista O irías al Community College Punto Entonces Para la familia Es una decisión De negocios Para que el niño Sea college boy Que sea un buen atleta Y van a pagar Los entrenamientos Que sean necesarios Hay salvajes Que hasta Los operan Del podo De la cirugista De Tommy John Pensando que van a ganar Millas por hora En el brazo Que van a ganar En el lanzamiento Pues que van a tirar Más duro O sea Le prenderían fuego A su mamá Con tal de que Al niño lo bequen En la universidad Y tienes Aplicaciones Para llevar Todo esto Desde ligas Pequeñas De cómo Sistematizar El juego A ver Este muchacho Batea primordialmente Para la derecha Es incluso Para que te puedan Servir para Con esa sistematización De información Quitarle lo subjetivo A los métodos De entrenamiento Y actuar en consecuencia Y corregir una deficiencia Eso no lo tenemos En México Y muy difícilmente Esa cultura O esos temas Esas deficiencias Tampoco leemos Vaya Yo nunca he visto A un manager O a un coach En liga mexicana Con un libro técnico Gringo en la mano Y queriendo que no No le busquemos Esos son los que inventaron El béisbol Y sobre lo mismo Te metes a Amazon Y encuentras 50 títulos Así es que Si no lees Es porque no quieres Y esas cosas Atávicas Del mexicano Que es Ay hombre Son instrucciones Para gringo Yo armo la pantalla Y me queda De poca madre Si nada más Que te sobraron Cuatro tornillos Y un cablecito Ah pero funciona Si nada más Que si lo hubieras Hecho con las instrucciones Para gringo La pantalla En vez de durarte Las diez mil horas Por darte un número Que tiene Planeada Por el fabricante Para ofrecerte Una vida útil Garantizada Te va a durar La mitad Entonces por esas cosas Lo verde y lo pavimentado Normalmente están Después de un edificio Que dice United States Border Inspection Station Esas cosas Son muy difíciles De combatir Y muy difíciles De contrarrestar En un sexenio ¿No? Vamos Ahorita Pues Puede prestarse Para otras cosas Considerando que también En Estados Unidos Están decapitando Las ligas menores Y no por el COVID O sea Ya grandes ligas Dijo No voy a pagar Yo el desarrollo De tantos Voy a quedarme Con lo más probadito De las universidades Y lo que quiera Firmarme por Veinte mil mugrosos dólares Pues órale Y el que no Que quiera más dinero Que se largue a México A Japón A Taiwán Y allá Que lo desarrollen Ya si me interesa Ya como gallito jugado Lo voy a comprar de allá Pero ya con menos Con menos posibilidad De equivocarme Ya maneja la pelota profesional Ya juega con gente De cierto nivel Entonces a lo mejor Puede como idea O inversión No ser mala Pero pensar Que en un sexenio Se van a ver Estas cosas Yo lo veo Es irreal Es irreal Sí Ojalá se apoyara Deportes más masivos Como el karate El karate Tiene Cuarenta veces más Practicantes Que el béisbol Seguramente Aunque sea porque Se masificó sin querer Es como El lugar donde la mamá Dejaba a su pequeño Engendro Narcosatánico Espíritu Del mal Para que Con el Jotokan Ese que haces tú Digo Jotokan Quiera Quemar a calorías Y aventar el diablo Vaya Cuántos niños No te llevan así Tú que eres Sensei Mi querido Rubén Cuántos niños No empiezan a ir al karate Porque las mamás No nos aguantan En la casa Sí 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 ¿Qué porcentaje? Digo Debe ser altísimo Un 35% mínimo Bueno Sí Sí pero no queríamos Decir ese perfil No bueno Pero Tiene razón Vaya No sé En una disciplina Parecida Pero que no es lo mismo Víctor Estrada Así empezó a ir al Taiwando ¿No? ¿Sabes qué? Mi mamá no me aguantaba En la casa Y así sucesivamente Y así sucesivamente Y es un deporte Que también Ya como deporte olímpico Creo yo Que le va a dar también Muchas medallas a México Nada más por una cosa Por la cantidad de gente Que lo está practicando Mientras más gente Tengas practicando un deporte Y que bueno En México Pues No sé Corrígeme Rubén Esto es mucho más Tú que yo Pero pues instituciones Muy prestigiadas Como Y Shotokan Precisamente Incluso pues La competencia Que se detestan Entre ustedes Los de Modu One Y demás Trajeron Le pusieron especial Atención al país Y hay una cultura Que puede uno decir Que es muy seria De formadores En Karate Do Desde hace muchos años ¿No? No sé A nivel internacional Cómo veas tú A México Pero Yo creo que el Karate Le puede dar Muchas medallas A México Sin duda Sin duda Sí, sí Sí, sí, sí Coincido con eso Nada más que también ¿No? Como todo el tema Deportivo En todos lados ¿No? La La envidia Y la onda Fíjate Voy a contar una historia Voy a contar una historia triste ¿No? Por ejemplo Cuando empieza el Karate Aquí en México Pues el Taekwondo Pues ya existía De hecho El Taekwondo Se afilia A la Federación Mexicana De Karate Con el doctor Mondragonical Y ya después Le piden permiso Al doctor Mondragonical De formar La Federación Mexicana De Taekwondo Y ellos Pues trabajaron bien Se unieron Y dieron resultados Y ahorita ¿Cuántos medallistas De Taekwondo Tenemos? Y Karate Todo el mundo Se siente La luz Del Del sol Naciente Se pelean Entre ellos Envidia Se ponen el pie Imagínate Ahorita Al mejor Karateca A uno de los mejores Karatecas de México Les cobran Para ir a los selectivos Tienen que depositar Una lana Y todo Imagínate ¿No? Y así ¿No? Los mismos Hay uno que otro juez Que pone el pie Porque me cae mal ¿Qué por qué? Y así es Tristemente El karate Está muy dividido Y aún así Hay muchísimos campeones Y sobre todo Mujeres Hay muchas campeonas Como Lupita Quintal Shunashi Guerrero Shunashi Caballero Perdón Hay muchísimas De Guanajuato De Yucatán De Puebla Meli Varias Muchas niñas Sobre todo Y también Chavos ¿No? A pesar de todo Y sí Sí, sí Seguramente Ahorita en Panamericanos Hicieron muy buen papel Pero pues como todo ¿No? Si no se unen Va a valer queso Esto Como todos los No, bueno Este es el único país Que con los gringos A las puertas De la Ciudad de México Pues será la rebelión De los polcos ¿No? Ya eso nos pinta De puerco Entero Cierto Cierto Y vaya Sí, sí, sí Vaya Ya no sabemos Es que los políticos Son los rateros El federativo Es un hijo De las Ya no sabemos Pero no son extraterrestres Son mexicanos ¿No? Que es un detalle ¿Qué tanto Nosotros de repente Podemos sacar Al político O al pequeño Federativo Que llevamos Dentro Como llegó Como llegó a decir Alguna vez Carlos Castillo Peraza Aquel dirigente Del PAN Que dijo Sacar al pequeño Priista Que todos Llevamos dentro Considerando las acusaciones Que en aquel momento Le hacía el PAN Al PRI A 1500 años Periados de los 90 Principios de los 90 Ahora ya es el PRI Oye Ya sácalo Sácalo Rubén Ya más dentro Sí, no Ahora vamos a sacar El moreno Que todos tenemos Dentro Y le pongas Como le pongas Es el mexicano Que todos tenemos Así es Cierto Y lo piensas A fondo Y dejas De Otro deporte Nacional Tan Tan de moda El procrastinar Y el aventarle El culpar De tus miserias Al de enfrente Que eso es muy cómodo Y muy sencillo Hay que hacer Esa federación Federación mexicana De echarle La culpa Al de enfrente Oye Sí Buen deporte El día que haga La federación mundial De eso La sede Debe estar en México Sí, sí Hágase tu voluntad Virgencita De Guadalupe En los bueyes Del tarugo De mi compadre Sí, claro Oye Y hablamos así Me acordé Me acordé Don José Sulaimán ¿Tú ya has llegado A narrar box? Un par de veces Mira Es un deporte Al que le tengo Cierta objeción Si bien es cierto Que es un tremendo ejercicio En la fase Del gimnasio Y de la preparación Del peleador Quita tú a George Foreman Y no he visto Un boxeador Con un cuerpo Que no sea Descultural Prácticamente De una manera Sin hipo De un Nintendo O sea Ese sí Tal cual Pero fuera de ese Ningún otro Ya el asunto Viene cuando Cuando el objetivo Es dañar Al otro Cuando Cuando el objetivo Es Incluso matarlo Pregúntale Por ejemplo Ultiminio Ramos Que mató a dos En la pelea Y lo que quieras A uno en La Habana Y después Aquella pelea Entre Ultiminio Y Mure Es espantosa ¿Super Bowl? Tienes en tu haber No Fíjate que Hace muchísimos años Quería por ahí Don John Sutcliffe Que hiciera Para ESPN Americano Colegial Le dije No A ver Espérame No te equivoques Aquí hay dos Jueguitos Para exhibir A quien no sabe El que hago yo Actualmente Que es el béisbol Y el que quieres Que haga Entonces Si Ya si me vas a Poner a hacer Esas cosas Que no necesariamente Creo que sea lo mío Pues ya si Esa fuerza Dame un par de años Para prepararme O por lo menos Una Por lo menos Un año Entonces Tanto Tanto fastidiasta Que le dije Mira ¿Quieres que diga Tres horas De puras Tarugadas Y nadie Y nadie Te quiera quemar vivo? Mándame a la lucha libre Y palo No supe yo Lo que estaba diciendo Me mandaron A la lucha libre De la arena Laucalpan Donde tampoco Sabía ni madre Y ahí me tuve Que preparar En una semana Donde muy amablemente Me ayudó El papá De Scorpio El papá De Scorpio De Scorpio Junior El Scorpio original Que era el director técnico De la arena Laucalpan Pues a darme Un prontuario De llaves Contra llaves Y ciertos Tecnicismos Muy curiosos De la lucha libre Le acabé tomando Le acabé tomando Un inmenso cariño Son verdaderamente Unos tremendos Atletas Sean o no sean Las cosas Tantito que falle Una de las variables Que calculan Para presentar eso Ha habido más muertos En la lucha libre Que en el box Por ejemplo Sí ¿A quién te falla Una cosa de esas Y son tres meses De hospital O una silla De ruedas O estás muerto? Sí Últimamente La parca El perrito Aguayo ¿No? Este Y no eran No eran novatos Eran más personas Con mucha experiencia No, pero eran Estelaristas ¿No? O sea, además No nada más Con experiencia ¿No? Sino Podrías hablar De que Podrían entrar En el top ten De luchadores En México Cuando Pues cuando les tocó Cuando les tocaron Estos maladados Incidentes Luchísticos ¿No? Es un deporte Verdaderamente demandante Que requiere De mucha disciplina Donde viajan Y yo creo que son Los atletas Que más viajan A la hora De la hora Terminan siendo Los atletas Que más viajan O sea Tienen un calendario De un rigor brutal Sí, ¿No? ¿Y cómo le padecen? Porque también Ellos era puro mochilazo Porque sí Sí, sí Es un Es muy sufrido La lucha libre Y tanta alegría Que dan a la gente Muchísima Y los adoran ¿No? Vaya Los adoran O los odian Según el personaje Que se pongan Es un ambiente Muy especial Y muy su gente Que están viendo Y chistoso, ¿No? Yo creo que Tanto el béisbol Como la lucha libre Y como los toros A pesar de que No están tan publicitados Es un Son las tres tradiciones O las tres deportes Que están bien arraigados En la sociedad mexicana Y en América Yo creo que Por ejemplo Ahorita tú mencionas En el Caribe ¿No? Y este Las corellas de caballos Y el béisbol Están muy Muy pecados, ¿No? Sí Como hay deportes Que están tan Tan arraigados En la sociedad Y en la cultura Latinoamericana No, y digo Donde, no sé Pues igual Tarugadas Como en la México De ese par O de la porra Méndiga O no sé qué Regular, regular Bueno, eso solo pasa En la Plaza México Dios mío Te muere Te mueres de risa Y unos gritos Que definitivamente No vas a oír Ni en las ventas De Madrid Ni en la maestranza De Sevilla Eso puede Claro Vaya Son extraordinarios Muchas veces Va uno Más por los gritos Que por los diestos Y deja tú Por las ganaderías Donde son capaces De presentarte ratas Como los teofilitos Es que le gusta Creo que Al Juli Los perros Esos con cuernos De Teofilo Gómez Sí, sí, sí Y desde Borrachón Ya ves Con Manolo Ya ves Que empezó La choperada aquí Y a diferencia De la choperada En España Donde el gobierno Sí les dijo Fuera a manos Y con eso No se metan Aquí Les importó Una pura Y dos consalias En lo que quieren Desgraciadamente Este El ambiente De la lucha Pues sí Es Muy sui generis No vaya Es una catarsis Completa Que Que también Esto Sobre todo A los que son rudos Para prender La mecha Y demás Los personajes En los que se meten Y esa catarsis Que se da Con el público Es incomparable No la vives En ningún otro deporte Así no Sí exactamente Oye Este Alfonso Hay más comentarios No los has leído Ah Más comentarios No que era tu chamba No que era tu chamba Niña Sol Qué horror A ver A ver A ver A ver Anabel Mora Miguel Antonio Llamas Ramos Rulli Ya que El béisbol cubano Aníbal Magaña Mario Sánchez Felicidades por el programa Rubén Miguel Antonio Llamas Rulli Otra pregunta ¿Crees que esté a la altura En estos momentos De ganar la serie El Caribe? La serie El Caribe es un evento Que se ha vuelto Muy enano En estos momentos Comparada con las que veíamos En los noventas Ya por los Winter League Agreements Que se empezaron a filmar A principios de este siglo XXI Entre Major League Y las ligas de invierno Pues ya no van Ya prospectos no van ¿No? Y deja tú Prospectos Jugadores de grandes ligas Que Acababan en grandes ligas Y bajaban a sus países A representarlos Eso ya no es posible Por eso México ha crecido En series del Caribe No es porque haya habido Un crecimiento exponencial Del béisbol mexicano Sino que Más que te crecieron Los enanos Los gigantes Se hicieron enanitos Y ya están a tu nivel ¿No? Entonces Vaya Es un béisbol Donde puede ganar Cualquiera De los equipos Que van a la Que van a la justa Carlos Valencia Pampadilla Saludos Jorge Núñez A todos aquellos Que nos están viendo Críticas Comentarios Mentadas de madre Aquí en los comentarios Les damos lectura A todos En casa mentada Uso mamá prestada Ya fui a mi tren En el hipódromo De las Américas Y fui acostumbrado A cinco mil mentadas De madre portada Eso, madre No, pero Vamos a tener que hacer Otro programa contigo Mi Puncho Porque Ya se nos acabó El tiempo No, ya nos pasamos De tiempo Pero se fue así De mulada Ya está el Zoom Diciendo Te voy a sacar En cuatro Tres Hay que pagar Otro No fíjese Aquí siempre Es el bueno Aquí Aquí la jefa Es Sol Y es la que Patrocina el Zoom No, pero Si por eso Me tienen aquí No porque sea Buena Onda No, yo sé que Buena Onda No es tan Es así Que es mi amigo O sea Vaya Dios los hace Y ellos se juntan Ya sé que Buena Onda No es Es una mula Este 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 recabrón Te voy a decir Con mucho cariño No, sí Mi poncho Claro que sí Bien ganado Bien ganado Pero pues Estaría padrísimo Que Ojalá Y se den los Juegos Olímpicos Y darnos una vuelta Ya en En Tokio Primero Dios Estaría buenísimo Hacer allá Unas Unas programitas Y allá Allá vernos Y obviamente No sé No sé si vayamos Nosotros a Tokio O sea Sí Estaré involucrado Con Claro Sports Muy seguramente ¿Por qué? Precisamente Porque son juegos Donde se espera Poco rating Es un lugar Muy caro Y donde Bueno En mucho menor Medida Que China Pues puedes requerir Para ciertas Cierras de intérpretes ¿No? Que normalmente Sí puede ser Un poco más común Encontrarte en japoneses Y más en Tokio Que hablen inglés No, no, no Ahí no tendrías Tanto problema Pero pues Por la lejanía Por el costo De la vida En el Japón Y demás Sí se ve complicado Te ves en Tokio En 2021 No Haciéndolos En vivo Y en directo No Me veo haciéndolos Sí Pero en estudio Y desde la Desde la Ciudad de México Desde las Desde las gloriosas oficinas De Claro En Plaza Carso Donde tienes estudios Ahí tendrá verificativo Mi participación En los Juegos Olímpicos No sé Del plato a la boca Se puede caer la sopa Pero me dices Yo veo Que estos juegos Por la logística Que implica Vayan a hacer De grandes contingentes De Claro Sports Viajando a Japón No Seguramente mandarán No sé 10, 12 personas Entre staff de ingeniería Algunos reporteros Camarógrafos Pero nada más Sí Va a estar duro Pues ojalá Ojalá y se hagan De entrada Ojalá y se hagan Inciso A Inciso A Porque mamá Pandemia está muy grosera No y además Es cambio de gobierno Allá Ah no son elecciones Son elecciones Entonces también Aquí Allá en Tokio De presidente Ah Eligen primer ministro Los japoneses Ajá Y aquí también Este También son las intermedias Las intermedias Así es Se van a poner Divertidas Total Va a estar padre Va a estar padre Y ya ves que las campañas Son como el zoológico De Sacango Suelta mi reforma Ajá 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 Ay no estoy anotando Todas estas frases Y no vengan a los animalitos Que digo Vaya Ellos lo hacen por instinto Los otros lo hacen por hijos De la piznada Pero bueno Ajá Ajá Haciendo esa puntualización Pues Ajá Ok Pues Pues bueno Ya Rubén Aguirre ¿Le seguimos O ya Le cortamos Alfonso? No hombre Pues es que Quedarnos Toda la tarde Noche Con el ponchito Pero sí Yo creo que sí Tenemos que hacer Otro programita Cuando quieras Mi niño Y este Sí hay que empezar Ahí a hacer Dos tres cosas Interesantes Contigo Mi querido Poncho Y Sobre todo Agradecerte ¿No? Y Y pues Brindarte este pequeño homenaje Porque pues sí Eres una persona Brillante Muy Con mucho mérito En muchas cosas Y Sobre todo Lo que habla Excelente de ti Es que eres una gran persona Siempre sencilla Siempre accesible Y eso Habla muy bien de ti Y Y nuestra gratitud Para contigo Mi querido Poncho Y muchas gracias Por Este Nuestro tercer programa De Pláticas deportivas Con Potro y Sol Y este No sé Mi querida Sol Oye Te faltó poner Charlas deportivas Con Potro y Sol Por el Zoom Gracias Gracias a la pandemia No Es parte del mundo En que nos tocó vivir ¿No? Donde pues Ya Cada quien Esto puede ser algo Puede sacar lo mejor O lo peor De cada uno De nosotros No sé Alguna historia Que ya he contado Por ahí Dos hombres Los dos anarquistas Los dos republicanos En la guerra civil española Los dos responsables De prisioneros Misma circunstancia Prácticamente Los dos crecieron sin par Felipe Sandoval Y Melchor Rodríguez El primero Fue un chequista Asqueroso Asesino Y torturador Vergüenza de la república Y el otro Fue un tipo Que Que detuvo Las sacas De prisioneros Para matarlos En paracuellos Y una gente Respetabilísima Melchor Rodríguez ¿No? Que va a poner Incluso El pecho A las pistolas De las hordas De Sandoval Para sacar Prisioneros Para matarlos Eso depende De cada quien Y esté en uno ¿No? Y pues No tienes que agradecer Mi potro Que te olvides Tú de los amigos Méndigo Trucu tru Eso es cosa tuya Yo las veces Que quieras Perfecto Ya quedamos ahí Para seguirle Mi querido Poncho Muchísimas gracias Por Oye Como siempre El programa Era de una hora Ya vamos Con la hora Hora treinta Pero así se pone Sabroso esto ¿No? No la hemos hecho De una hora No bueno Este Ah Jaliz del Carmen Que es Super mega amigo Abogado del deporte Saludos De Buen Aguirre Y al estimado Alfonso Lanzagorta Ahí está Un abrazo Sí Por ahí Por ahí Me tocó En algún curso De derecho deportivo Que amablemente Me regaló La universidad Medioamericana Una materia Apasionante Ah Entonces se conoce Porque me dijo Salúdamelo No 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 Dale Un gran abrazo Por supuesto A ver si Ahora que pase esto De los creadores De Ya sabes Con los memes De La próxima semana Y demás Ahora que pase esto A ver si nos vamos A fechar unas serpientes fritas De los creadores De los creadores Nomás la puntita Deja que pase esto Ándale De mañana Y de otros Impunables De la cultura Mexicana No bueno No pero seguro Sí Alfonso Porque Este Es equipo Del que Estamos conquistando El mundo Entonces seguro Sí nos vamos A reunir Y ya estaremos ahí Con muchísimo gusto Gracias a ustedes Y gracias a todos Los que nos vieron Que se fumaron Esta A este impumable En este Facebook Live Pues muchísimas gracias A todos Muchas gracias Alfonso Y pues a todos Los que nos vieron Gracias a todos Gracias a todos